Yo no he robado, yo no he robado, yo no he robado, yo no he robado, yo no he robado. Lloran. Llaman y ruegan por su madrecita. Mami, mami. Mira como yo era un delincuente después de haber chorado. Mira gente como lloraba. Mami te amo mucho, mami te amo. Después de robar, después de robar a una señorita su cartera, con las especies recuperadas. Mami te amo. Juran que era la primera vez y que nunca más lo volverán a hacer. Es la primera y última vez que me agarré así, mami. La verdad, mami nunca he estado así, mami nunca he sido un arranqueo, nunca he vivido. ¿Y cuándo se arrancó? No, es que se arrancó, es que estaba borracho, mami jefe. Pero por favor, no se deje engañar o sensibilizar por los sollozos desconsolados de estos hombres milagrosamente arrepentidos, quienes minutos antes de su desgarrador lamento, no tuvieron esa misma compasión con sus víctimas que ahora tanto suplican a las autoridades. Mami te amo mucho, mami nunca he sido un arranqueo, nunca he vivido. ¿Por qué te arrancó? No, que te arrancó, es que estás borracho, mi jefe, sí. Mi colo, mami. Hay que tener conciencia también besado. No, 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 no. Esto parece. Los gemelos Bryan y Steven Montenegro fueron capturados por un equipo especial terna del Escuadrón Verde. La policía ya los tenía vigilados, pues vendían droga cerca a conocidos colegios en Los Olivos. Escuche atentamente cuando ellos en plena confesión aceptan que venden droga para ayudar a su madre. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes recién se te dijeron a vender la droga? ¿Ustedes creen que vender droga les va a sacar de mí y es fácil? Mami te amo mucho, mami te amo. Después de robar a una señorita su cartera con las especies recuperadas, hemos recuperado dinero, hemos recuperado celular. Y después de recuperarle, las especies hemos capturado al delito a Colombia. Lo hemos capturado y mira cómo se pone a llorar el delincuente. Te amo, mami te amo. Gerson Miguel Guamán Gómez, alias Miguelito, no dejó de llamar a su mami luego de haber sido capturado por agentes del Escuadrón de Emergencia Norte tras arrebatarle el bolso a una transeúnte. Como todo un niño, la sola idea de ir a la cárcel lo aterraba. Hemos encontrado a la graviada y con la graviada más nos vamos a dirigir a la Comisión de Sol de Oro. A este muchachito no lo vamos a ver nunca más allá por la calle. Nunca más lo vamos a ver por la calle. A Satanás, como se hacía llamar, no le quedó otra que fingir arrepentimiento. Hay que tener conciencia también, pesado. Las lágrimas de Albert Zúñiga contrastan con su amplio historial delictivo. Las más de 20 denuncias por robo lo convirtieron en el terror del puente Rayito de Sol. Yo no he robado a nadie, jefe, yo no he robado. Si yo no hubiera robado, yo no he robado, jefe. Nunca he estado así, jefe. Nunca he sido un garanteo, nunca viví. ¿Por qué te has arrancado? No, que te has arrancado, es que estás borracho, jefe. ¿Por qué te has arrancado? Hay que tener conciencia también, pesado. ¿Por qué lloras? Esta tendencia teatral de los delincuentes de llorar como mansas palomas cuando son capturados infraganti, no sería más que una estrategia para no ir a la cárcel, para conmover y seguir evadiendo el que se los castigue con todo el peso de la ley.